El 11 de mayo se celebra en nuestro país el Día del Estudiante, establecido en 1992 mediante el Decreto 147 del Ministerio de Educación. Este día también recuerda la publicación del Decreto Supremo 524 del Ministerio del Interior, que aprobó una nueva versión del reglamento y que permite a los estudiantes secundarios formar centros de alumnos, de esto ya hace 30 años. En ese contexto, la Escuela España preparó diversas actividades para celebrar este importante día, las cuales iniciaron con una actividad de reflexión que valoró la importancia de ser estudiante y también de convivir en un ambiente de respeto con sus pares. Luego, compartieron un desayuno y realizaron actividades recreativas organizadas por el equipo de integración, como pintacarita, cabina fotográfica y juegos de destreza y también de motricidad, con presencia de corpóreos. Estas actividades finalizaron con un acto donde profesoras y también asistentes de la educación hicieron gala de sus habilidades artísticas, ocasión en la que premiaron a los estudiantes que destacaron en diversas actividades. En tanto, en el Instituto Sagrada Familia también realizaron actividades. Estas se desenvolvieron en dos bloques, el primero a las 8.30 horas con las alumnas desde el jardín infantil hasta octavo básico y el segundo bloque desde las 10.30 horas hasta cerca de las 11 horas para las estudiantes de enseñanza media. Esta mañana la hemos dedicado solamente para nuestras niñas en dos bloques. Ya en la mañana temprano estuvo el primer ciclo desde las más chiquititas del jardín hasta octavo básico y ahora está la enseñanza media en este momento disfrutando de este día del alumno. Y las actividades son, bueno, los profesores preparamos todo, hicimos un Lollapalooza, hicimos ahí algunos Yo Soy y para las más chiquititas hubo cuentos como Encanto, algunos bailes de las tías, así que todo va pasando. Y ahora la banda Inzafa con los profesores. Son todos profesores de acá de Inzafa, ya hay uno de ellos que es como el baterista de la banda y el profesor que hace acá el ACLEN, la actividad complementaria de banda en las niñas, porque acá les enseña él a tocar batería, guitarra, todos los instrumentos, también el canto. Hay un profesor de música, hay un profesor de matemática también, entonces todas las áreas siempre, acá hay muchos talentos que sobresalen el día del alumno. En tanto, en el Liceo María Auxiliadora hubo zumba para el primer y segundo ciclo, shows para la enseñanza media y también para el segundo ciclo, y también hubo bailes realizados por las profesoras, junto a un baile final, entre otras actividades. Las clases por el día del alumno en este establecimiento educacional iniciaron a las 7.50 horas y culminaron a eso del mediodía.